¡Mmm! Hoy tengo ganas de preparar una pasta para la cena. ¡Qué rico, José! ¡Hay que hacerlo! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Si hubiera más, comería más. ¡Ah! Me voy a dormir. ¿José? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No estás olvidando algo? ¿Qué se me olvidó? ¿El postre? No, José. Estoy hablando de cepillarse los dientes. ¡Ay, no! Mañana lo cepillo. Hoy ya tengo mucho sueño. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡José! Creo que eso es un bichito de diente y parece que se quiere meter a tu boca. ¿Qué? ¿Ese bicho quiere entrar en mi boca? ¿Qué voy a hacer? ¡Yo no sé! Jamás había visto un bichito de diente antes. ¡Ahhh! ¡Tranquilo, José! ¡Lo atraparé! ¡Lo atrapé! Lo hiciste, pero atrapaste a la persona equivocada. ¡Ay! ¡Él viene por mí! Tendremos que usar algo más fuerte. ¡Está funcionando! ¡Ay, no! ¡José! ¡Ese bicho se comerá tus dientes! ¡Mis dientes no! ¡Hay mejores cosas para comer! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Mi pastel no! ¿Y ahora qué, José? ¡El bichí! ¿Qué fue eso? ¡José! ¡Parece que él va a destruir tus dientes para construir un parque de diversiones para bichitos! ¡Sólo hay una forma... ...de resolver... ...esto! ... ... ... ... ¡Cielos! ¡Ya lo logré! ¡Muy bien, José! ¡Nunca más! Me voy a dormir sin cepillarme los dientes. ¡Tarán! Hoy es Halloween. Día de dulces y travesuras. Y hoy yo voy a espantar al conejo Obi. Dará mucho miedo. ¡Guau! ¡Quedaste de miedo, José! Este Halloween será muy divertido. ¡Ay! ¡Ay! ¡El siempre me asusta primero! ¡Escoba de bruja! ¡Ya sé! Ahora sí. Doy mucho miedo. Parezco un brujo de verdad. Obi se va a espantar mucho. No lo sé, José. Los brujos de verdad saben volar. ¿Saben volar? Calma. Tengo un plan. ¡Listo! El plan es este. Tú tocarás la puerta de Obi y en el tres te escondes. Luego, cuando Obi salga, yo paso volando. Él va a caer en el piso del miedo. ¡José! ¿Crees que funcionará? ¡Claro que sí! Esto no puede salir mal. ¡En nombre del Halloween! ¡Ahí voy! Con esta cuerda, no puede salir mal. Esta vez espantaré a Obi. ¿Estás seguro, José? ¿Aún podemos abandonar ese plan? ¿Abandonarlo? ¡Naninano! Él me espantó primero. ¡Ahí voy yo! ¡Obi, soy un brujo! ¡Voy por ti! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! 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 Ahora sí mi plan funcionará. ¡Es increíble! ¡Será toda una explosión! ¡Cuidado, José! ¡José, mira! Conejito Ovi, ¿quieres pasear en mi escoba? ¡Dulces o travesuras! Adivinen de quién es cumpleaños hoy. Empieza con José y termina con comilón. ¿Quién será? ¡Es broma, José! ¡Claro que no me olvidé! ¡Tu pastel está dentro del horno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Y cuántos años vas a cumplir? Más de uno y menos de mil. ¿Y qué vas a querer en tu fiesta? Este año quiero un globo lleno de dulces para colgarlo bien alto. Después lo exploto y tendremos una lluvia de dulces. Solo me falta preparar los dulces para rellenar el globo. ¡Claro que no me olvidé! ¡Todo listo! Ahora los ponemos adentro del globo. ¡Tranquilo! Primero tengo que probarlo. ¡Qué rico! Iré afuera para llenar el globo. Mientras lo llenas, me quedaré atento al pastel para que no se queme. Buena idea. Aún se ve pequeño. Lo llenaré más. Mucho más. Guau, qué lindo. Quédate aquí, globo. ¡Mi globo de dulces! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, no! ¡Ya sé! Globo de dulces, ahí voy yo. No, ramita. No hagas eso. Sé fuerte. ¡Vuelve aquí! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¿Y ahora? ¡José! ¡Tu pastel está listo! ¡Vamos a empezar la fiesta! ¡Ay no! ¡Era todo lo que faltaba! ¡Ya tengo mi globo de dulces, pero no tengo pastel! ¡Ayuda! ¡Qué chistoso! ¿Qué es aquello en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es José Comilón! ¿Eres tú, José? ¡Claro que sí! ¡Bájame de aquí! ¡Tranquilo! ¡Pensaré una solución! ¡Agárrate, José! ¡Te tengo! ¡Viva, José! ¡Lluvia de dulces! ¡Es la mejor fiesta de todas! ¡No, Obi! ¡Mi zanahoria será mucho más grande! ¡Ya lo verás! ¡Claro que sí! ¡Estoy seguro de que la mía será mucho más grande! ¡La tuya no! ¡Oigan, oigan! ¡Ya basta, chicos! ¿Lo dudas? ¡El que tenga la zanahoria más grande se queda con la zanahoria del otro! ¡Y yo te voy a ganar! ¡Muy bien! ¡Ahora solo hay que ponerle agua! ¡Ups! Y ahora, para que la planta crezca muy fuerte, falta el abono. Pero hay que ponerle solo un poco, ¿sí? ¡Zanahoria! ¡Vamos, crece! Mañana volvemos para ver cómo van sus zanahorias. ¡Pronto! ¡Ya va a oscurecer! ¡Grr! ¡Shh! ¡Grr! ¡Shh! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Qué raro! Pensé haber escuchado un ruido. Seguro fue en mis sueños. ¡Mmm! Seguro... Es hora de ver mi zanahoria. ¡Ay, mi zanahoria! Seguramente ya está enorme. ¡José! ¡Parece que Obi te ganó! ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo la cuidé también. Él también cuidó la suya, José. ¡Es hora de cosechar! ¡Mira! Solo las hojas de Obi eran grandes. Pero su zanahoria es una miniatura. ¡Tienes razón! ¡No todo es lo que parece, José! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es el abono! ¡Obi! ¿Hiciste trampa? ¡Qué malo eres! ¡Te quedarás sin zanahoria! ¡José! ¡Mira! ¡Está arrepentido! Está bien, Obi. A veces nos equivocamos. Pero podemos compartir las zanahorias. Pero prométeme que nunca más harás eso, ¿sí? Ya terminé de comer. Ahora voy a descansar. ¡Mira, José! ¿Qué te parece si buscamos figuras en las nubes? ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Me encanta este juego! ¡Estoy viendo un corazón! No es un corazón. Es una fresa gigante. ¡Y aquella! ¡Mira! ¡Parecen un montón de ladrillos! ¿Crees que son ladrillos? No. Es un pastel con muchas capas. ¡Ay! ¡Cómo quisiera comer un pastel de nube como ese! ¡Mira! ¡Aquellas parecen borreguitos! ¡Es verdad, José! ¡Realmente lo parecen! ¡Ay! ¡Contar borreguitos me dio mucho sueño! ¡Ay! ¡Genial! ¡Ahora soy el Capitán José! ¡Vamos, Pastel Gigante! ¡A toda velocidad hacia enfrente! ¡Vaya! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Ay! ¡No! ¡Vaya! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡No! ¡La ballena hizo desaparecer el pastel! ¡Qué bien! ¡Mi pastel vino hasta mí! Eso sí es un pastel de nube de verdad. Lo comeré completo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ayuda! ¡José despierta! ¡Estás soñando! ¡Te dormiste mientras contabas los borregos en las nubes! ¡Por eso me comí todo el pastel de nube y sigo con hambre! ¡Pero el hambre desaparecerá! ¡Muy pronto! ¡Mira lo que preparé de comer mientras dormías! ¡Genial! ¿Será que sigo soñando? ¡Nacieron! ¡Nacieron! ¿Nacieron? ¿Qué nació, José? ¡Mis jitomatitos! ¡Genial! ¿Pero qué harás con ellos? ¡Salsa de pizza de chorizo! ¡Mi favorita! ¡Qué bien! ¡Yo también amo la pizza! ¿Quién no la ama, verdad? ¡Vamos! Ahora que ya tenemos la masa de la pizza, solo falta... Amasarla. Ahora que la masa está lista, quiero hacer como un pizzero. ¡Ay, José! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Ahora hiciste una pizza sabor techo! ¡Es todo lo que faltaba! ¡Pizza sabor, José! ¡Lo siento, José! ¡Hora del relleno! ¡Aquí están los jitomates! 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 ¡Ahora la parte principal! ¡Chorizo! Ay, no. Se acabó el chorizo. ¿Cómo haré pizza de chorizo sin chorizo? Tranquilo, José. Hay sabores igual de ricos que el chorizo. Pizza de betabel. Betabel no. ¿Pizza de sandía? Por supuesto que no. Aquí hay uno que no podrás resistir. ¡Pizza de frijol! Guácala, no. Yo quiero de chorizo. José, eso es todo lo que tenemos. Ya sé. Plantaré chorizos. Espera, José. Los chorizos no nacen de los árboles. ¡Tarán! Pizza de... casi chorizo. ¿Pizza de jitomate? Descubrí que chorizo no nace en árboles, pero el casi chorizo sí. ¡Guau! ¡Está deliciosa! Amo mi pizza de casi chorizo. ¡Hasta haré otra! ¡La receta de José! Hoy por fin es día de acampar. Finalmente veré las estrellas fugaces. Será súper divertido, José. Y esa lluvia de estrellas solo ocurre una vez cada mil años. ¡Mil años! Entonces no me puedo perder la lluvia de estrellas por nada en este mundo. ¡Mira lo que nos traje! ¡Guau! ¡Qué increíble! Y mira lo que traje para nosotros. ¡Tarán! ¡Vaya! La dejaré justo aquí. Y ahora solo tenemos que esperar para ver la lluvia de estrellas en el cielo. ¡Ay, no! Solo hay nubes en el cielo. No se ve nada. No te preocupes, José. Vamos para el otro lado. Allá no hay nubes. ¡Qué bien! Ahora sí. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Ya puedo verlas! ¡Lluvia de estrellitas! Yo no veo nada. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ay, José! ¡Eso no son estrellas! ¡Solo son luciérnagas! ¡Ay, no! ¡Vamos para allá! Está bien. Hay que correr. No quiero esperar mil años para ver otra lluvia de estrellitas. Aquí quedó bien. Mira, todo perfecto. Dejaré nuestra fogata prendida. ¡Qué ruido fue ese! ¿Será un oso? No. Fue mi pancita. Podemos comer malvaviscos para quitarme el hambre. Voy a buscarlos adentro. Malvaviscos. ¿Dónde están? ¡Ay, mira eso! La lluvia de estrellas fugaces que solo pasa cada mil años. ¿La lluvia de estrellas? ¡José! ¡José! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya empezó! ¿Qué? ¿La lluvia de estrellas fugaces? ¡Ay, no! ¡Ya casi se acaba! ¡Haz un deseo, José! ¿Qué deseaste? ¡Tarán! 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 Hola, José. ¿Qué estás haciendo? Encontré un libro que enseña a aumentar el tamaño de la comida. Genial, ¿no? ¡Súper genial! Me quedé curioso. ¿Puedo verlo? Claro que sí. Solo tengo que poner la mezcla en la manzana y... ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¡Oh! Ahora tengo una manzana sandía. ¡Qué increíble! ¿Será que el sabor es el mismo? Solo hay una forma de saberlo. ¡Qué rico! Comer toda esta manzana me dejó con mucha sed. Voy a tomar agua. ¡Espera, José! ¡Eso no es agua! ¡Eso es... ¿Qué es? ¡José! ¡Te quedaste gigante! ¡Me gustó! Siempre quise ser grandote. Ahora comeré frutas de adultos. ¿Dónde está mi sandía? Está justo ahí. No puede ser. Mi sandía tiene el tamaño de una aceituna. No podré ni saborearla. No quiero ser grandote. Debe haber una receta aquí para disminuir el tamaño de las cosas. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Entonces deprisa! ¡Hacerme grande me dio más hambre! ¡Ah! ¡Dame un minuto! ¡Listo, José! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Me quedaré pequeño otra vez! ¡Oh, oh! ¡Perdón, José! La parte buena es que la comida se ve gigante. La parte mala es que mi boca se quedó pequeña. ¡Uy, uy, uy! Creo que no hay receta para volver al tamaño normal. ¡No puede ser! ¡No quiero tener boca de hormiga por siempre! Oye, espera. Si tomaste el azul y quedaste grande, y luego tomaste el rojo y quedaste chiquito, ¿qué tal si mezclamos las dos? ¿Y si no funciona? ¿Y si desaparezco por siempre? Bueno, solo hay una forma de saber. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas que desaparecí! ¿Aceptas una manzana? ¡Qué bueno! ¡Funcionó! ¡Lo logramos, José! Manzana, prometo nunca volver a cambiarte. Yo amo las frutas tal y como son. ¡Ah! 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 ¡Ah!